Para la comisaria segunda de familia, la profesional en derecho, Elizabeth Quintero Ortiz, los problemas de salud mental han incrementado los índices de violencia intrafamiliar. Sí, desafortunadamente, miramos cómo dentro del ejercicio y de las funciones que nos encomienda la ley, las situaciones de deterioro de la salud mental inciden directamente en la dinámica familiar en una forma negativa. Es así como trastornos depresivos, trastorno afectivo bipolar, llevan a una situación de conflicto, de poca tolerancia dentro de la familia. Eso conlleva la violencia intrafamiliar y es una situación bastante compleja para tratar, teniendo en cuenta las dificultades de acceso a los servicios de salud conocidos ampliamente por todos. Esta también sería la causa para que muchos matrimonios en esta sección del país se terminen. Sí, pues cuando miramos las situaciones de separación, especialmente donde hay violencia intrafamiliar, pues miramos que los niños, niñas o adolescentes son desafortunadamente los más afectados. Desde las acciones que realizamos siempre se trata de prevalecer los derechos de los adolescentes, de los niños, y de evitar pues mayores afectaciones en su emocionalidad por las difíciles situaciones que están viviendo. Por eso siempre se realizan acciones desde el área de psicología, de trabajo social, en cuanto a su verificación de derechos, realizando las remisiones correspondientes para salvaguardar su integridad, sobre todo emocional. Gracias.